Señoras buenas, una vez más Franklin Medina el malazo revisando las redes. En esta ocasión, cachamos al sujeto que parece que salió anoche violando la disposición del toque de queda y hoy ya salió una orden de arresto desde la comandancia y los policías, porque lo dejaron ir, van a estar todos presos. Así que ya ustedes saben que esta película va para largo. Sujeto, la Macá tenés la vuelta. Yo soy Franklin Medina, esto es Revisando las Redes. En vivo, vamos al swing. Responsabilidad, el compromiso que mostró el oficial que estaba al cargo de ese puesto de chequeo. Nosotros inmediatamente vimos ese video, ordenamos una investigación y probablemente este oficial va a tener una sanción mucho más grande que la que tenga el individuo, es el sujeto, que también va a tener que responder por su hecho. Entonces, es lamentable para nosotros. Yo tengo, miren, más de 3.500 hombres y policías por turno. Estamos hablando de más de 7.000 hombres y mujeres trabajando en hospitales, en aeropuertos, trabajando en cequeo, trabajando en cequeo, trabajando cerrando negocios, trabajando en retenes en las diferentes grandes pueblos, en retenes en todos lados. Yo tengo, yo tengo la población más alta de afectados positivos de COVID, trabajando en la gente, la población más alta. Sin embargo, miles de actuaciones buenas que hacen esos hombres y mujeres. Me refiero a policía y soldados, porque el ministro de Defensa me autorizó a hablar de policía y guardia, policía y soldados. Pero nosotros somos un solo equipo y trabajamos juntos para garantizar la seguridad y que todos salgamos adelante. Entonces, estas miles de actuaciones se ven empañadas por la actuación de un oficial que de manera unilateral no toma la decisión de dejar que este individuo le falta respeto delante de su subalterno. Oiga bien, violando la disposición. Entonces, eso yo no lo puedo permitir, más o menos ningún concepto. O sea, ese oficial está siendo ahora mismo, está siendo investigado. Y yo estoy esperando la recomendación de la sanción para aplicarla, que debe ser ejemplarizadora. Porque el llamado de nosotros es a que la gente se quede en su casa. Y que nosotros debemos trabajar con la comunidad, debemos trabajar con todo el respeto al ciudadano. Porque nosotros debemos ser en él y con el cumplimiento de la ley. Esto es cumplir y hacer cumplir. Entonces, ¿quién es el sujeto? Por el amor de Dios. ¿Pero quién es ese individuo? Por el amor de Dios. Entonces, nosotros, oiga bien, actuaciones que empañen, la actuación de miles que están arreglando su vida. Pero, Iván, yo tengo más de 25, más de 20 policías que se quedan positivos, mi hermano. Pero yo tengo más de 50 policías que están esperando resultados de pruebas, que están realmente en un estado de impaciencia, que están aislados. Porque esta enfermedad, que usted vive, que usted tiene que aislarse por completo. Entonces, yo tengo más de 50 que están en esta situación de angustia. Pero, además, nosotros estamos en la calle con ellos. Ayer lo estuve con el señor ministro en San Francisco de Macorís. Hoy vamos para Santiago. O sea, nosotros estamos al frente de esto. Para que una actuación venga a tirar la actuación y el sacrificio que están haciendo miles de hombres y mujeres. No, 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 no. Si te gusta lo que estamos haciendo, síguenos en nuestras redes sociales. Descarga nuestra app, la radio247fm.com, completamente gratis, en Google Play y App Store. Síguenos en Facebook, la radio247fm. También nos puedes seguir en Instagram y dale like. Y suscríbete en nuestro canal de YouTube, República Musical, para que disfrutes de todo nuestro contenido. República Musical